¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame oler este mío! Pero tú no tienes perfume. ¡A que él huele! ¡A que él huele! ¡A nada! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Tea Time! En el día de hoy tendremos una cita con los cuatro sentidos, con nuestra señorita Leonor. Dile hola, Leonor. Hola. Pues vamos a empezar de una vez con la primera parte, la cual va a ser el tacto. Esta chica lo va a tocar. Bien. Guíala. Ay, tiene la mano suave. Toca, toca, toca. Está como chiquito. Y gordo. Ay, no. Ok, ¿cuánto le das del 1 al 10? Cero. ¿Cómo ser? ¿Y por qué? Está gordo. Ok, 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 espérate. ¿Cómo que a ti te gustan? Delgado y un poco más alto que yo. Bueno. Ok. Ahora sigue con el número 2. Guíala. Tócalo, tócalo. Ay, no. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Cuatro. ¿Cuatro? Pues mejoro que el primero. Pues vamos con el número 3. Creo que a ti te puede gustar un poco más. Guíala. Agarro. Es bueno el proche. Ay, es flaco. Tócalo, tócalo. Para arriba. Siente el tamaño y todo. Ay, Dios mío. Uy. Me encantan los drelos. Del 1 al 10, ¿cuánto tú le das? Yo creo que ya me la sé, pero del 1 al 10, ¿cuánto tú le das? 12. 12. Vamos con el número 4. Guíala. Ya, 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 ya. Ok. Del 1 al 10, ¿cuánto? 9. 9. ¿Te gustó eso también? Sí. Ok. Pues vamos con el número 5. Guíala. Ay, pero, vete. Del 1 al 10. ¿Por qué? ¿Por qué no? Está gordita y está calvo. A mí no me gustan los hombres calvos. ¿Cómo gordita y calvo? Él tiene cabello. O sea, tú entiendes. Está bien. Todo lo dejo del 1 al 10. Y vamos con el último, con el número 6. Y eso que huele bien, pero. Con el número 6. Tócalo. Ay, Dios mío. Está grueso. Está grueso y está calvo. Ya. De 1 al 10. 7. 7. Ah, pero no entendí, pero ok. Ahora tú vas a tener que eliminarlo. No, porque es alto. Ok. El 0. Yo le dije 0. Al primero, eso soy yo. Ok. Al número 1. Pasa el número 1. Venga. O sea, tengo que tocarlos de nuevo para eliminarlos. No, no, no. Ya, tú lo eliminaste. Ok. ¿Tú le quieres decir algo? ¿Por qué le voy a decir algo? ¿A quién? A ti. No, no se la quiten. Tú te vas a enterar ahorita de qué fue que tú eliminaste. Y elimíname el otro. Al gordo. ¿Pero cuál? ¿Por qué tú solita le dijiste gordo? ¿A cuál de los gordos? Al que le di un 4. ¿Cuál fue? No recuerdo. El número 2. ¿Le quiere decir algo? Ok. Ahora vamos con la segunda etapa. La cual tú vas a oler a cada uno de ellos. Ya nada más te quedan 4. Ahora nos vamos a eliminar. Bien. Ok. Vamos con el número 1. ¿Ya nos eliminas? No. Solamente huérelo. Quédate con el número. Ay, Dios. Eso va a mal. Ay. Vamos con el número 1. Ok. ¿Dónde la cabeza? Ay, fuma marihuana. Pero es que Tolentino es primo de este cachillo. Ay, Ramón. Ramón Tolentino. No lo tires pa'lante así. Ya, vete, 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 vete. Pero no, no olí nada. Ya estoy lista lo que tenía que ver. ¿Cuántos alumnos al 10? A su olor. Fenomenal. Pues no es buena la marihuana. ¿Cómo es? O sea, la que fuma. ¿No? Está bien. ¿1 a 8? ¿1 a 8? Ok, vamos con el número 2. Guiámela. Ya, tócalo también porque imagino. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Huele bien. ¿Cuántos de 1 al 10 es a solo? Dios mío, 7. ¿7? Ah, pues te gustó mal. ¿Eh? ¿Te gustó mal otro? Vamos con el número 3. Guiála. Ay. Ay. Déjame oler este. Pero tú no tienes perfume. ¿A dónde huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? A nada. ¿A nada? ¿Cómo que se bañó y ya? ¿A jabón entonces? No, no es de cuava. No es de cuava, ¿eh? Ay, pero ya, ya. Ey. Ey, ya, ya. ¿Cuánto es el 1 al 10? Bueno, está limpio por lo menos. Digo, por lo menos se bañó. ¿7? ¿7? Vamos con el último, el número 4. Ay, pero. Vamos a tomar. Está fría. Ese perfume lo ha usado mi papá y tiene 58 años. No. Ay, Dios. ¿No te gustó? ¿Cuánto es el 1 al 10? 5. 5. Ay, Dios. ¿Y ese perfume es de verdad que se tuvo? ¿Te lo juro? Bueno. Vamos a seguir con la tercera etapa, la cual cada chico te va a decir algo en el oído. Te tiene que convencer. Como con 3, 4 palabritas, ¿yeron? Así que, vamos a ver. Vamos con el número 1. Sí. Cacha. Al oído, al oído. Hola. Dime qué quieres hacer. Y eso lo hacemos ahora mismo. ¿Qué? ¿Tú no lo escuchaste? Sí, que vamos a hacer lo que yo quiero ahora mismo, dice. Pues ya, vete. Tú lo tienes que decir. Ok. De 1 al 10, para su voz. Yo estoy como en el libro. Suena como media femenina, ¿no? No, no, es hembra. Es el que huele a marihuana. Ah. 5. 5. Porque parece femenina, ok. Vamos con el número 2. Como muy delicado. Si no es hembra. Buena boca, si ya sabemos. Le amo. Buena boca, si la sabe fleja. Ya, 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 ya. Ok. ¿Cuánto? ¿De 1 al 10? 7. ¿7? ¿O te gusta ser buena loca? Vamos con el número 3. Vamos con el número 3. Ay, mi madre. Me encantó lo que dijo el primero, pero lo que dijo el segundo, muy grosero, pero... Pero el primero parecía femenino. Pero, exacto. Ok. Pues dale, el número 3. ¿Ese a rayar? ¿Ese a rayar? ¿Qué? 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 Dice el otro vez, porque ni yo entendí. De aquí no vamos a casar, tú y yo. ¿Cuánto de 1 al 10? Dale un 6. Un 6. Ok. Pues ahora, vamos a ponerte de espalda. Voltea. Dios mío. Vamos ahora con el de la vista. Vamos ahora con el de la vista. No me mira así. Ahora, tú lo vas a ver y vas a conversar un poquito. ¿Sobre qué tema? Sobre lo que tú quieras. Y lo que él quiera. Y ya, vamos. De ahí, después tú lo vas a decidir con cuál te va a quedar. ¿Entendiste? ¿Y qué yo voy a hacer con él que me quede? Entonces, vamos con el número 1. Quiero saber. Una pregunta, producción. ¿Qué tú quieres hacer? No, una pregunta es. ¿Ella va a pasarla antes o ella la voltea? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer con el que él te quiere? No, ¿por qué no? Lo que ustedes digan. No, es lo que tú quieras. Ah, yo te digo ahora, entonces. Ok. Él te comenta ahorita. Ok. Ok, vamos con el número 1. Hola. ¿Algo que preguntarme? ¿Algo que preguntarme? El de la voz suave. No sé qué preguntarte. Tienes que preguntar algo. Pregúntele a ella. ¿Qué tú quieres hacer si queda uno ganador? ¿Qué tú quieres hacer con él? No sé. Buenas respuestas. ¿No tienes preguntas todavía? No. Ok. Ok. ¿Ya viste una bala? O te puede ir. Vamos con el número 2. Es el grosero, oíste. Ok. Mira qué cara de dulzura. O sea, es que el... Yo fui el que te dijo que tiene un bonito labio. No, boca. Tú me dices bonita boca si la sabes usar. No, no dije usar. Te lo voy a... Dije emplear. ¿Tiene novia aquí? No. Ok. Mira, pues... Bueno, fue él que me dijo. Yo te dije que no, ya. ¿Con qué? ¿Qué tú estás hablando? Contigo. Listo. Yo sí ese hombre que tú necesitas en tu vida. Pregúntale por qué. Exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo soy yo. ¿Qué edad tú tienes? La suficiente para... Mira. Te digo. Sí. 40. Dios mío. No, no, no le digas eso. No, ¿qué edad tú tienes? 25. Un poquito pasado, pero... Verdad. Estoy muy vieja para ti. ¿Te gusta menos colágeno? Yo tengo 25, entonces como que... Estamos perfectos. Tú y yo, mira, encajamos como pivo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo cumpleaños en diciembre. Más viejito que yo. Sí. No me gusta. Si fuera un chismajo o no. Está bien, yo me voy, pero tú puedes hacer algo por mí. Claro. Da una vuelta. ¿Cuánto amarillo es el padre? Yo sé. Ya, ya. Vamos con el número 3. El amigo tú. Hola, Ceci. Hola, mi amor. Aún tus tatuajes se mantienen intactos. ¿Qué? Tus tatuajes se mantienen intactos. Ay. Obvio. A ti te descalificaban. Cállate. ¿A quién? Alguien atrás. ¿A qué estás hablando? ¿Estás yendo al gym? No, no me gusta. ¿Y por qué? Porque soy vaga. Realmente. ¿Por qué te estás cuidando mucho la piel? Me baño. De vez en cuando. ¿Pero dónde te o jabón de cuava? Me encanta el jabón de cuava, realmente. ¿Es verdad? Sí. A eso que yo vuelvo, jabón de cuava. ¿Y por qué tú te ríes? ¿No te gusta que te digan la verdad? No me la jabón de cuava. Yo leía que te bañaste, pues no te pusiste perfume. No, yo no uso perfume. Ok. Comprendo. Ok, gracias. Se les sabría. Gracias, amor. Me falta uno todavía. Número cuatro. La dijo aquí. Te lo presento. ¿El que más sabe de pelota? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pero bueno. Preguntamos lo que tú quieras. ¿Qué tú quieras que te pregunte? Pregunta de verdad. Ya yo vi qué pasa de los veinticinco. ¿Qué edad tú tienes? Yo también, yo veintinueve. ¿Ventinueve? ¿Tienes hijos? En par de días, tu cumpleaños. ¿Y qué tú quieres que te regales? Que me haces un problema. Se acepta, pero no, no. Todo está cuadrado. Para ese día. Entiendo. ¿Y de dónde tú eres? La mamá de ella. No, si me gustara, yo lo haría. Y no ando a pie, ¿verdad? ¿Te gusta o no? No. Ok, no. Ahora, pónganse los cuatro detrás. ¿De mí? Sí, se va a poner detrás de ti. Pónganseme en orden. Son como caramelo. Ok, vamos a hacerlo. Yo te lo voy a pasar por el número. Y tú me vas a decir si tú lo eliminas o no. Ya, así de una vez. ¿Y cuál y qué? Yo te lo voy a pasar que tú lo veas. No, aleatorio no. Tú lo vas a ver y tú me vas a decir, sí, sácamelo. No, no me lo saques. Ok. Bien. Vamos a sacar dos. Y a mi hija lo voy a salir de una vez. Espérase, vamos a sacar dos. Oíste, vamos a sacar dos. Está bien. Y después hacemos tu sabés de que es la final. ¿Con cuánto nos quedamos? Con cuatro, hay cuatro acá. Este es el número uno. Se queda. Ya, pasa para atrás. Gracias. El número dos. Si quieres ir para el concepto de altura, llévame contigo. Se queda. Se queda. ¿Pónganse tú a eliminar ellos dos? Es que ha rayado a mi amigo. Oye, a los dos lo elimina. Y él no va. No, él. Yo no sé por qué no fue el primero. Gracias, tres y cuatro. Venga acá que te voy a poner a hablar. ¿Qué tú le quieres decir? ¿Qué tú le quieres decir? ¿Ella me eliminó? Sí. ¿Tú me eliminaste? Él lo trabaja, no hay amigos. Pero tenemos negocios. Tú no me conoces y yo no te conozco. ¿Sí o no, producción? Sí, sí, sí. Entonces, pon tu celebro a funcionar, a maquinar. ¿Celebro? Vete. Pero, profesora. Vete. ¿Te he eliminado? ¡Que sí! No me puedo, Tabi. No me puedo quedar con los tres. No, porque tú te vas a quedar con uno. Ahora tú vas a eliminar uno. Ella no me ha eliminado. Tú te vas a quedar con uno. No, 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 no. La boleta de aventura. Oye, este charlatán. Eso no, esa es la primera. O sea, la conseguimos nosotros. Pero tú me lo ofreciste. ¿Eso es lo que te ofreció? No fue eso, nada más. Mira, ya me pasan diez veces. VIP, diez veces. Nada más uno. Tú, 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 tú estás caliente conmigo. Ay, ¿por qué? Tú eres mi papá también. Ok, ahora te voy a quedar con uno. ¿Y ahora? ¿Y ya? Sí. Yo he eliminado dos para quedarme con uno. Sí. Tienes que eliminar uno. Ahora, Arrayao, cállate. No, pero déjame expresarme. No, que no me le hable de negocio aquí. No. Exprésate. Visualízalo a nosotros desnudos, sin nada de asesorio, sin nada de eso. Visualízalo así. Hay un tema fuerte, Arrayao, porque ella, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Arrayao me dice que me olvides de los negocios, ¿verdad? Eso no va a pasar. No le hagas caso a él. No, ya él me dio prensito, vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar, pero no te lleves de que se va a eliminar. Esa es mentira. Si tú quieres, olvídate de los prensitos. ¡Arrayao! ¿Pero qué se hace? ¿Qué pasa con el que yo me quedo? Quédate con el que tú quieras y se va. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Te lo llevas y ya. Ay, ese niño se parece a un ex mío, a mi primer amor. Pues, ¿tú quieres tu primer amor? Míralo aquí. Ese es tu primer amor. Llévatelo a él o llévate a Arrayao. Esa es la capital, no se ve igual. ¿No? Físicamente. ¿Lo cabello y todo? No, lo cabello no. ¿Tatuaje no? No, yo tenía 15. ¿No parecemos, sí? ¿No parecemos un todo? Tenía 15. 15, físicamente, yo dije. Ok. ¿Con cuánto permiso? Ya. Concéntrate aquí. Conmigo. Dímelo a mí callao. Y yo soy la que lo voy a eliminar. Bien. ¿Cuál va a eliminar? Ok, ya me dijeron. Aquí vamos a eliminar. Y no quiero problemas, ni quiero que me den un gol. Espérate, no, no, no. Espérate, yo te voy a preguntar. Espérate, 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 espérate. Ahora váyase Pa' dónde